¿Por qué me mires así? Si los dos somos culpables de ese juego ¿Por qué ahora vienes y te paras frente a mí? Si a vos también te gusta jugar con el fuego ¿Y ahora qué lo hicimos? Estamos en un lío Tenemos algo clandestino Los dos somos destinos Y juntos nos metimos En medio de ese amor prohibido ¿Y ahora qué lo hicimos? Estamos en un lío Tenemos algo clandestino Los dos somos destinos Y juntos nos metimos En medio de ese amor prohibido Yo dejo a su marido Yo dejo a mi mujer Para pasar más juntos No tiene placer Que no tengo la culpa Que tengo que enloquecer Y en tu fe se alacen Yo es como un Fridays ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! Amor prohibido Oh, clandestino Oh, amor prohibido A veces en tu cama y otras en la mía No nos importa nada si la casa está vacía Apagas el teléfono y cierras la cortina Jujemos a escondida Y ahora que vencimos, estamos en un día Tenemos algo clandestino Todos somos testigos y juntos lo metimos En medio de este amor prohibido Oh, clandestino Oh, amor prohibido Oh, clandestino Oh, amor prohibido ¿Por qué me miras así? Si todos somos culpables de este juego Porque ahora hay que te passas ¿Cuál es el tiempo? Si, es el trabajo de este juego ¿Has truncarado? ¿Estás filmando? ¿No se no voy a culpar? No.